Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy acá en Chagala chicos, vamos a continuar con nuestro episodio anterior chicos En G-Trix, vamos a continuar sacando este carbón que obviamente es muy útil Y hasta acá acuérdense que estábamos haciendo el esquema de las líneas Aquí nos desviamos un poquito porque teníamos material que queríamos sacar Así que bueno, lo vamos a sacar obviamente y continuar con el mismo esquema Entonces eso ahí lo voy a sacar y aquí voy a picar nuevamente para aprovechar de sacar todo esto Que la verdad que para mí por lo menos sí es muy útil el carbón Como creo que en algún momento se los comenté, es uno de los minerales más importantes a mi punto de vista por lo menos Entonces vamos a ver Y esta forma de cavar sirve para todo tipo de material, o sea, sinceramente creo que este es para mí parecer una de las mejores formas de cavar ¿Qué fue lo que sacamos? Tiny Oreo Key Que también es útil, ojo, así que podrían también sacarlo Esto es, creo que cobre, si no me equivoco Bueno, ya no hay nada, así que todo está bien Entonces esto Lo voy a sacar, lo voy a tapar y voy a volver a donde yo estaba La verdad que solamente eso era como para sacar el material, o sea, nosotros en realidad esta es nuestra línea O sea, hemos bajado bastante de la línea en que estábamos cavando Así que bueno, voy a volver a rellenar, o sea, y voy a poner esto ahí Ya tenemos 45, fíjense de carbón Que no es poco, y aquí supuestamente si caváramos, o sea, si siguiéramos derecho Llegaríamos a la entrada de la parte donde comenzamos, ¿no? Ese es como supuestamente lo que debería de pasar, ¿no? A menos que me haya equivocado y haya contado los cuadrados mal del episodio anterior Pero no creo ¿Ven? Hemos vuelto al mismo sitio Entonces solamente nos han quedado dos murallas de diferencia Y eso hace que la probabilidad de que hayamos perdido un material sea menor Entonces acaso sea lo mismo Aquí vamos a nuevamente hacer esto O sea, cavar para allá Y vamos a agarrar uno, dos y tres Y vamos a cavar hacia allá Obviamente que yo antes de seguir andando por acá Quisiera Tapar acá primero Y irme lo más rápido para allá Y hacer lo mismo acá O sea, uno, sí Lo mismo O sea, que sean tres espacios Dos Y el tercer espacio Entonces voy a empezar acá la verdad Porque Para allá es más fácil la salida Pero ya acabé la salida principal Así que vamos a poder llegar tranquilamente allá Y saber que no estamos perdiendo nada, ¿no? Así que todo está bien Entonces ya estamos bien Hasta el momento no hemos encontrado nada por acá Veamos Veamos Vamos a ver Entonces, ok Vamos a seguir ahí Carbón Entonces es bueno encontrar carbón La verdad Me parece Bueno, es bueno encontrar carbón Vamos a poder seguir creando Antorchas Porque yo creo que más que es También puede servir Como les digo Para poder solventar O sea Solif O sea Derretir el Los materiales que saquemos Pero más que todo Con las antorchas Creo yo Entonces hay que aprovechar Y sacar Todo lo que hay acá Perfecto Ya no hay nada Así que Vamos a Tapar Nuevamente Todo esto Que está acá A mí el redstone No me gusta Así que No lo voy a sacar Eh No sé Nunca me ha gustado el redstone La verdad Aunque tiene muchas utilidades La verdad Tienes Tiene muchas utilidades Pero es más para gente Que tiene ese conocimiento Y yo no lo tengo No tengo tanto ese conocimiento La verdad Eh Entonces ya se dieron cuenta Hemos llegado de vuelta Ahora sucedería exactamente lo mismo O sea Variamos hacer lo mismo Uno así Y hacer lo mismo Entonces Dos, tres Y cavar acá Dos espacios Y ahora Irnos por acá Hasta el final Y por lo menos Hasta el momento No hemos encontrado Más que carbón Y un poco de De cobre Y un poco de hierro No tampoco O sea Tampoco es que Hayamos perdido Mucho tiempo En hacerlo Entonces Creo que igual Nos va a servir Así que no hay problema Sería uno Dos Tres Sería este Y nos tocó Pura tierra Para allá Así que No sé si sea Tan 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 bueno La verdad Generalmente Cuando hay mucha tierra Pues probablemente No encontremos Mucho material Veamos Y se hace lo mismo Se hace este mismo ciclo Con el diamante O sea Cuando vas bajando Al piso once Vas a hacer exactamente Lo mismo Vas a ir rodeando Esto así Igualito Para tratar De no perder Ningún bloque Que Que pueda salir No No quiero Usar la otra pica Porque la otra pica Solamente va a ser Para sacar Como lo más importante Así que Vamos a Seguir Por acá Voy a un poco Cubrir esto Porque no queremos Confundirnos Con lo que hay Al otro lado Y queremos Solamente Seguir Hacia Delante Y Fíjense Que no hemos Encontrado Absolutamente Nada O sea No nos ha ido Bien Acá Por lo menos Ya Entonces Seguimos Para allá Igual Lo vamos a hacer Exactamente Lo mismo Y aquí Hemos encontrado Huesos Que tampoco Digamos que Es la gran cosa Pero bueno Vamos a Sacarlos Igual Igual Nos podría Servir Ojo No solamente Puede ser De este lado También podría Ser de ese lado Pero como En este momento Decidí Hacerlo Solamente De ese lado Lo estamos Haciendo De ese lado Pero Depende De ustedes La verdad Como lo quieran Utilizar Si se dan Encuentra Ya solamente Me queda Una pura Pica Así que Probablemente Voy a tener Que volver Y ver Que onda Uno Dos Tres Este es El tercero Y hay Y hay Bastante Tierras También No es Tan bueno Como les comenté Antes Bueno Bueno A mi parecer Creo que Perjudica Un poco Ok Hemos Encontrado Acá Arriba Material De hierro Así que Eso es Genial Se Se despertó Recién Y está Acá Al lado Mío Ya Y vi Que es La nueva La nueva Integrante Del equipo En mis Furoncillos Está Más Tranquila Ahora Ya no Ataca Tanto Ataca Si Pero No Tanto Y Zen Es Más Tranquilo De Todos Que No Le Hace Daño A A Alguien Ni Ataca Ni Nada Súper Tranquilito Vamos A Dejarlo Ahí Que Que Haga Su Ejercicio Súper Tranquilo Si se dan Cuentas Zen No No Muerde No Nace Nada Es Súper Calmado Veamos Ya Se Genera Por La Paz Que Tú Le Puedes Dar Al Animal La Verdad Si Tú Le Pasa Al Animal No Te Va Probablemente Te Muerda No Tienes Que Darle La Seguridad Para Que El Vea También Tienes Que Corregir No Puedes Dejar Que Te Muerda Osea Si Te Muerde Tienes Que Corregir Es Parte Del Proceso De Entrenamiento De Huron Por Lo Menos Si Vamos A Volver Por Acá La Verdad Que Es Un Hoyo Bien Grande Vamos A Sacar Esto Acá Y Vamos A Poner Esto Ahí Fíjense Que Ya La Cantita Que Hay Es Súper Alta Así Que Probablemente Saque Eso Y Ponga Eso Ahí Y También Probablemente Deje Así Un Poco Ahí Y Necesito Necesitar Madera Porque Ya No Tengo No Se Si Deje Alguno Ah No Si Tengo Madera Pero No Se Si Deje Alguno De Estos Especialmente Para Los Bloques La Verdad Que Vamos A Necesitar Guardar Bloques Si O Si No Si Si Eso No Ya Tener Demasiados Bloques Es No Es No Es Útil No Entonces Voy a Sacar Unos Cuantos Unos Sigue aquí Sigue dando Vuelta Ya Entonces Ahí Quiero sacar Tres Solamente O Cuatro Probablemente Porque No Tengo Del Otro Cuatro Y Balas Probablemente También Una Nomás Porque No Es Que Se O Recupe Tanto Y Voy a Guardar Obviamente Lo Que Es Eso Los Lingotes Solo Voy a Ordenar Un Poco Y Acá Vamos A Meter Esto No Y Aquí Vamos A Meter Probablemente Todo Esto Ok Tenemos Una Visitante Y No Hemos Sacado Teníamos Una Espada Pero La Guardé Así Que Voy a Tener Que Probablemente Tener Una Espada Propiamente No No Como Llega Salto Creo Me Pareció No Se Como Llego A Llegar Pero Bueno Creo Que Salto Entonces Más O Menos Así Y No He Revisado Las Papas La Verdad Ok Voy a Un Segundo Cerrar Esto Porque Aún No Estamos Tan 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 Preparados Como Para Recibir Tanto Daño La Verdad Menos De Un Es Que De Uff No De Uno Ni Si Quera De Uno Vamos A Tener Mucho Cuidado La Verdad Voy Intentar Escaparme De Este Tipo Porque Probablemente Me Va A Matar Si Yo No Lo Mato Me Mata Ok Casi Me Mata Ok Casi Me Mata Ok Casi Entonces Eso Si Es Muy Malo La Verdad Necesito Sacar Un Probablemente Hacer Una De Estas Creo Que Lo Mejor Que Puedo Hacer Una Nomás No Es Necesario Más La Verdad Para Que No Eso No Eso Ahí Eso Ahí No Eso No Me Confundo Eso Si Eso Y Eso Ahí Eso También Ahí Entonces Acá Si Voy Guardar Eso Esto Lo Voy A Poner Aquí No Está Bien Eso Lo Voy Poner Ahí Bueno Ahora El Problema Es Es Otra Cosa Yo Creo El Problema Es Que Probablemente De Noche Yo No Creo Que No Es El Momento Para Salir Entonces Fíjense Que Si Salió Ya Creció Un Poco De Papa Voy A Plantar Un Poco Más En Todo Porque Quiero Que Siga Brotando No Quiero No Quiero Que No Brote No Quiero Que Tener Más Cantidad Por Ahora No Tengo Comida Así Que Tendré Que Hacer Lo Que Pueda Hacer Así Que Nada Chicos Yo Creo Que Esto Va Ser Por El Episodio Del Día De Hoy Ya Saben Suscribanse Dejenme Like Comenten Bajo El Video Y También Ya Saben Que Si Les Encanta El Canal Y Creen Que El Contenido Que Hago Es Bueno Lo Podrían Compartir Sería Increíble Para Mi La Verdad Y Les Agradecería Eternamente Pero Ya Saben Como Siempre Les Digo O La Importancia De Si Es Que No Le Gusta Cada Uno Tiene Sus Gustos Y Sus Opiniones Y Todo Eso Es Respetado Obviamente Así Que Nada Chicos Eso Va Ser Por El Día De Hoy Espero Que